un maestro en eeuu en un retiro que acabo de estar hace poco me preguntó que como me sentía cerca del libro que estaba por salir un libro distinto a lo que siempre he escrito a los 16 libros anteriores y le contesté que me sentía con con gusto por supuesto pero también con susto porque todos mis otros libros los he escrito a partir de una armadura de una personalidad y que este libro no solamente era sin armadura sino era sin ropa y sin piel que yo sentía era que era como publicar mis mis diarios personales entonces que si me sentía con pues la verdad que un poco como con susto y me contestó con una historia que se las quiero compartir él tiene 80 años y me dijo mira gaby yo en 1997 participé como meditador en la universidad de alemania en un experimento donde yo quería demostrar que nosotros los seres humanos somos capaces de irradiar biofotones de luz a partir del pecho en un estado meditativo bajo ciertas circunstancias entonces con los científicos de la universidad de kassler en alemania hicieron el experimento él se metió un cuarto completamente oscuro equipado con computadoras y unos aparatos que no me quiero meter a la tecnología que el mes más ni sé pero que son muy sensibles a leer la luz pero para esto era un cuarto además de completamente oscuro él tuvo que entrar sin ropa y esperarse una hora a que bajara la estática eléctrica que la ropa provoca en el cuerpo y a menos una temperatura de menos 25 grados centígrados porque porque el calor provoca que tú también emitamos luz emiten luz las plantas los animales los biofotones pero bueno él quería demostrar como en un estado meditativo a través del corazón el aparato podía leer que nosotros los seres humanos somos capaces de aumentar esa luz interior a a través de la meditación entonces bueno estuvo 10 horas con meditaciones de 10 a 20 minutos con descansos durante todo el día tratando de demostrar con métodos él es un gran meditador y en las meditaciones la lectura de los biofotones que su cuerpo emitía no pasó de 37 mil a 45 mil máximo biofotones por segundo y lo cual era un resultado muy incipiente muy poco constante y muy poco significativo después de 10 horas agotados los científicos y él decidieron abortar el experimento y se fueron frustrados a cenar a casa de uno de ellos y estaban cenando y él dice que bajó su hijo de cuatro años bajó a saludar y que tenía un gripón enorme entonces los saludó siguieron platicando se fue a acostar y dice que a las ocho de la mañana no que como a las siete que como a las siete le despertó una revelación y que dijo le habló a su amigo le dijo por favor regresemos al laboratorio quiero volver a hacer el experimento pero ahora con la intención de mandarle luz sanadora a tu hijo el amigo accedió a las ocho de la mañana estaban de nuevo en el laboratorio volvió a proceder otra vez quitarse la ropa esperarse una hora etcétera y con la mente con el niño en la mente con este niño de mandarle luz para sanarlo este profesor que se llama ahorita les digo él se dedicó durante la primera media hora con el niño concentrado a mandarle toda la luz del mundo no me lo van a creer y está registrado está registrado como experimento científico completamente en media hora y dice que sin mayor esfuerzo todo el esfuerzo que había hecho el día anterior en meditar y concentrarse y todo no no funcionó en media hora con la intención de ayudar al niño los fotones los biofotones subieron a 100 mil biofotones por segundo en lo cual fue detectable por el aparato y se registra como como un un estudio que comprueba que la intención si cambia la diferencia entonces bueno con esa historia de que la intención cambia la diferencia me contestó a estas dudas que yo tenía sobre pues sobre él la publicación que que sale ya el libro en el primero de noviembre que que sale sobre cómo me siento que esa es la verdad cómo me siento me siento con gusto pero también con un poco de 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 susto de una intimidad que nunca he revelado que nunca he hecho que nunca he escrito de esta manera pero que al mismo tiempo fue mi terapia fue mi terapia y agradezco muchísimo que mis editores me hayan invitado y la idea mi intención mi intención es que ojalá pueda ayudar lo las experiencias que yo viví la manera en que salí de esta ojalá pueda ayudar a muchas otras personas también y me pareció muy interesante compartirles este experimento que me contó el mismo meditador que lo realizó ok gracias gracias los leo bye